El canal Cosmovisión busca la nueva señorita Antioquia 2014-2015 Hola, soy Daniela Aristizábal Naranjo, tengo 18 años y estoy derecho en la Universidad de Medellín Actualmente curso el segundo año de carrera Para mí ser señorita Antioquia significa un logro y sería la oportunidad de mostrarle al país entero lo orgullosa que me siente de ser antioqueño A mí me deben elegir señorita Antioquia porque soy una mujer íntegra además de tener atributos físicos, soy muy inteligente y tengo todas las características que me identifican por ser antioqueño Mis atributos para conquistar la corona son mi inteligencia y mi porte además que tengo mucha berraquera y mucha pujanza, como somos todas las antioqueñas El canal Cosmovisión te invita a seguir apoyando a tus favoritas ¡Gracias!